Receta súper fácil del postre cookies. Ingredientes. Pepitas de chocolate, 75 gramos. Huevos, 2. Harina, 300 gramos. Azúcar moreno, 180 gramos. Levadura, una cucharadita. Mantequilla blanda, 130 gramos. Listo en 10 minutos. 10 minutos de cocción para 30 cookies. Procedimiento. Precaliente el horno a 180 grados centígrados. Mezcle la mantequilla con el azúcar y media cucharadita de extracto de vainilla. Añada los huevos sin dejar de batir. Incorpore la harina y la levadura removiendo con una cuchara de madera sin trabajar demasiado la pasta. Incorpore las pepitas de chocolate. Con una cuchara tome porciones de pasta del tamaño de una nuez. Dispóngalas en la bandeja del horno forrada con papel vegetal. Espaciándolas y aplánelas un poco. Horne las cookies de 10 a 15 minutos. Salvar la hampa. Gracias por ver el video.